Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. El óxido de hidrógeno había existido desde siempre en la naturaleza de modo saludable, pero recientemente ha sido producido sintéticamente por los laboratorios de la corporación Monsanto, entre otros, también se genera óxido de hidrógeno sintético como residuo de la combustión de los aviones militares. El óxido de hidrógeno es el principal componente de la lluvia ácida y no vemos que en los medios masivos se advierta sobre los peligros del óxido de hidrógeno. Existen corporaciones que se dedican por completo a comercializar óxido de hidrógeno, lo cual es un negocio muy lucrativo. Cientos de personas mueren al año por inhalación accidental del óxido de hidrógeno, sobre todo trabajadores de la industria naviera que por su labor están muy expuestos al óxido de hidrógeno y suelen inhalar lo accidentalmente. Existen numerosos productos alimenticios industriales que contienen óxido de hidrógeno, incluyendo muchos que en sus campañas de marketing se promocionan como naturales y actualmente no existe ninguna regulación para que prohíba esto y ni siquiera hay leyes que establezcan una dosis máxima que pueda tener un alimento. Como se habrán dado cuenta los que hayan hecho la tarea de química, óxido de hidrógeno significa un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, H2O, más conocido como agua. Con este discurso que acabo de traducir, en 1996 un legislador de Luisiana creo, en Estados Unidos, logró que se prohibiera el agua durante 24 horas en su región. Este troleo tenía una intención política seria que era advertir sobre las manipulaciones de la retórica ecologista, que en ese momento era la ideología del género de los noventas. Hoy en día a nadie le importa una mierda, la ecología, el medio ambiente, puede salir a la calle con una camiseta, vamos a cargarnos a todos los delfines que quedan, pero en los noventa esto era tabú, esto era el discurso, el discurso revolucionario que estaba de moda, era fashion. Si uno se fija con atención, y esto es lo interesante, todo lo que acabo de leer es verdad. El agua ha existido desde siempre en la naturaleza, recientemente ha sido sintetizada por corporaciones como en Monsanto y otras. Para algunos experimentos quieren el agua sintética, alguien preguntará ¿para qué sintetizar agua? Hay agua por todas partes. Bueno, para algunos experimentos es interesante crearlas sintéticamente porque obtenés agua, H2O y nada más. Las estelas de los jets que le dan ese nombre a los jets, a los aviones a chorro, son agua sintética. Se crea cuando el hidrógeno del combustible del avión se combina con el oxígeno en la atmósfera. El agua es el principal componente de la lluvia ácida. En efecto, ningún medio masivo habla en contra del agua. Hay corporaciones que se dedican a comercializar agua y esto es un negocio muy lucrativo. Cientos de personas mueren al año por inhalación accidental de agua, especialmente trabajadores de la industria naviera. Hay muchos productos alimentarios que contienen en altas dosis de agua, incluyendo muchos que se promocionan como naturales y en efecto no hay ninguna ley que regule una dosis máxima de agua que puede tener un alimento. Todo esto es rigurosamente cierto. ¿Dónde están las fallas? Primero en el nombre. Óxido de hidrógeno. Suena algo, para empezar, la palabra óxido, lo primero que nos trae a la mente es un hierro oxidado, una cosa peligrosa, que contraje al tétanos y otras enfermedades. Es algo que además es una expresión rara. Óxido, por cierto, significa simplemente que una molécula tiene oxígeno, nada más. Además suena raro óxido de hidrógeno. Esto está demostrado experimentalmente que las palabras raras nos ponen a la defensiva, nos ponen, producen una reacción de desconfianza. Esto debe significar algo malo. Mientras que las palabras familiares, esto debe ser algo bueno, esto debe ser algo inofensivo. Esta fue la razón por la que en la década de 1920, cuando todo el mundo estaba hablando de la radioactividad, se vendía en las farmacias tónico radioactivo. Porque eso de lo que los científicos estaban hablando todo el tiempo debía ser una cosa buena. Entonces vamos a tomar tónico radioactivo. Gracias a Dios, el 99,9% de esos tónicos eran falsos. Por suerte, no contenían lo que decían. Tenemos acá los villanos, tenemos la corporación Monsanto, los militares, gente que no nos cae muy simpáticos. Entonces, algo que está produciendo esta gente debe ser algo malo. Tenemos esta posición natural sintético, como si la molécula fuese, la molécula de H2O tuviera alguna diferencia por haber caído a la Tierra en un cometa o haber sido generada por un reactor de hidrógeno. Esta idea de existía naturalmente de modo saludable, pero ha sido creada de modo sintético, como si lo sintético necesariamente fuese insalubre. Cuando los alimentos sintéticos han sido uno de los más grandes logros de la revolución industrial. Acabaron con enfermedades como el beriberi-beri o el escorbuto, que se cargaban a 200.000 personas por año. Y esto era rutinario, que murieran 100.000 personas de beriberi y otro tanto de otras enfermedades como el escorbuto, todas debidas a deficiencias alimentarias. Los alimentos sintéticos, cuando algo que no está en la dieta de una población se puede meter como pastilla, se puede meter como algún compuesto soluble en agua, eso ha sido extraordinario. Sin embargo, algo sintético suena a algo químico, suena a algo malo. ¿Por qué? Porque muchos productos sintéticos son de cuidado. Esto lleva a la idea de que los productos sintéticos, por el hecho de ser sintéticos, tienen algo malo en sí mismos. El agua es el principal componente de la lluvia ácida, lo que no quiere decir que sea el componente nefasto de la lluvia ácida. Esta idea de que si no se está hablando mal de algo es porque en realidad tiene algo malo, pero se está ocultando eso del público. Esto se llama falacia del objeto incognoscible. Estoy usando un razonamiento que presupone algo que no puedo presentar como evidencia, porque lo que estoy diciendo es que no hay evidencias. Stonehenge era la plataforma de aterrizaje de unos extraterrestres que solían visitar la Tierra, pero después los extraterrestres se fueron, se llevaron la plataforma y quedaron esas piedras que habían puesto para apoyar la plataforma. ¿Y si esto es verdad, qué debería haber yo? Nada, un montón de piedras paradas. ¿Qué ve? Un montón de piedras paradas. ¿Ve? Es como decíamos. Esta es la falacia del objeto incognoscible. El razonamiento está construido de un modo tal que la prueba de que es verdad es no ver ninguna prueba. Es un negocio muy lucrativo vender agua, lo que no quiere decir que ese negocio tenga algo de malo. Hay gente que lucra de modo muy honesto vendiendo agua. Es un producto de primera necesidad, todo queremos comprarlo, hay gente que lo vende y me parece perfecto. Como el carpintero vende sillas, como el bicicletero vende bicicletas. Hay gente que vende agua. Cientos de personas mueren al año por inhalación accidental de agua. Ok, y esto no quiere decir que la prohibición de... Ok, esto es verdad. Ahora, supongamos que tuviésemos el poder mágico de eliminar el agua de nuestro planeta. Ninguna ley humana puede hacer eso. Pero supongamos que tuviéramos ese poder. Antes de decir... Y esto es más vigente hoy que en los 90, esta falacia. Antes de decir... Ok, esto tiene un montón de cosas malas. Pero, ¿qué pasaría si lo eliminamos? No sería porque cualquier medida que tomemos de esa magnitud va a tener un montón de efectos. Está bien, si eliminamos el agua del planeta, no se va a ahogar más nadie. Eso es cierto, se lo concedo. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque está bien, no solo es... Bueno, si no hay agua, no va a haber ahogamientos. Eso es verdad. Pero si no hay agua, van a pasar un montón de cosas. Y antes de evaluar, si una ley es buena idea, tenemos que tener en cuenta todas sus consecuencias. O por lo menos, todas las que no se nos ocurran. Todas las que hayan tenido en las sociedades donde ya se aplicó. Y todas las que podamos imaginar. Hasta las más descabelladas. Hay que escucharlo. Hay que tener en cuenta todos los efectos posibles para ver si es una buena idea realmente. Así que no, prohibir el óxido de hidrógeno realmente no fue buena idea. Y por eso los legisladores, estos cambiaron de idea al día siguiente de la prohibición. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.